¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Bueno, ya estáis viendo lo que hoy os traigo, creo que no necesitan ni presentación Hoy vengo a hablaros de la Hoodsman Year of the Rat Hoodsman Año de la Rata Ya sabéis, una colección que Victorinox sacó hace algunos años Sobre el horóscopo chino Siempre sale más o menos a estas alturas del año A finales del año conmemorando ese nuevo año chino Y este año le toca el Año de la Rata Así que si queréis ver qué esconde esta cajita, como siempre Tenéis que esperar a después de la intro Bueno, pues ya estamos aquí y como veis lo primero que nos llama la atención Es el formato de la caja, el nuevo formato de la caja Ya que en los últimos años, en los dos, tres, cuatro últimos años En los tres últimos creo La caja abría, ¿vale? Tenía una tapa que se levantaba hacia arriba Y en este caso la caja que vais a ver hoy es diferente Ya no es cuadrada y rectangular Y chicos, desliza Que es una cosa que me ha vuelto loco Todo lo que sean cambios en Victorinox se agradece No sé si solo será este año No sé por qué Pero bueno, esperemos que el año que viene sea también como esto De deslizar Entiendo que han cambiado el formato Y que a partir de ahora será así hasta que lo vuelvan a cambiar Bueno, la caja muy bonita Me gustan muchísimo las cajas de estas colecciones del año chino Muchísimo, ¿vale? Son cajas, iba a decir, duras Recordaréis que hace algunos años me quejaba Porque venían, se machacaban bastante de manera muy fácil ¿Vale? Este año vienen con una fundita Vienen dentro de esta fundita Fijaros que viene con la pegatina afuera Que vienen un poquito más protegidas El año pasado creo que ya venían Pero bueno, está bien Porque son cajas de colección Y se estropean muy, muy fácil ¿Vale? Vamos a darle la vuelta Por la parte de atrás Bueno, pone exactamente lo de siempre Victorinox Desde cuándo, dónde se fabrica y toda la historia Y como veis, este color rojo Y esos toquedos dorados Le hace una caja muy especial Al final es una edición muy especial Vamos a sacarla de la caja, chicos Year of the Rat 2020 Y vamos a ver Que tenemos aquí dentro Fijaros Me vuelve loco el sistema de apertura De la caja este año Hacemos así Hacemos así Y la ponemos así Bueno, aquí como siempre Tenemos un certificado Que nos acredita que hemos comprado Una navaja especial Vamos a sacarlo con mucho cuidado De la caja Con muchísimo cuidado Donde nos dice El próspero año de la rata ¿Vale? Bueno, no hace falta tampoco que los lea Por este lado sería en chino Y por este lado sería en inglés Vamos a poner esto por aquí Y aquí como estáis viendo Tenemos la navajita Que, bueno Es verdad que todos los años En este sentido Es más de lo mismo Porque en realidad No pueden variar mucho En los últimos años Son el modelo Hutzman Con las cachas cambiadas Eso está claro Pero bueno Lo que siempre digo Una vez que alguien Empiece una colección Pues que la siga haciendo Y en este caso Es la colección Del horóscopo chino ¿Vale? ¿Me parece muy recomendable? Sí ¿Pero para quién? Ojo Si no tenéis ninguna Empezar a comprar esta Quizás me parezca una tontería Es verdad que en algún momento Hay que empezar la colección Pero bueno Yo empecé por ejemplo Con la del año Con la del perro A mí me vuelve loco el perro Es el animal que más me gusta Y a partir de ahí Empecé a coleccionar Cada uno es muy libre De empezar cuando quiera Así que chicos Vamos a cogerla en la mano Y voy a deciros algo Este animal La rata Fue el primer animal Que apareció en el horóscopo chino ¿Vale? Y posiblemente sea el animal Más importante De todo el horóscopo Precisamente por eso Porque fue el primero Que apareció En el horóscopo chino Las ratas Hombre No es que sea un animal Muy querido en China Pero obviamente sabéis Que en China Valoran muchísimo Todo tipo de animales No quizás como en España O seguro que en muchos países De los que me estáis viendo Que la consideramos Pues un animal menor Y a mucha gente Y a mucha gente le da Asco Miedo Tirria No sé Un montón de cosas A mí me parece Que han hecho muy bonito El dibujo Muy bonito Lo podrían haber hecho Quizás más serio No sé Le da un toque Como de dibujo Animado Por así decirlo Y a mí me ha gustado Bastante Mucho el dibujo Diría que mucho Merece mucho la pena Conseguirlo Repito Si sois de coleccionar Este tipo de navajas Deciros también Que luego veréis Que está limitada A 8000 piezas La del año pasado Estaba limitada A 8888 La del año anterior La del perro también Y ahora no sé Porque han bajado Y la han fabricado Solamente 8000 Es verdad También os digo Que este tipo De edición La La year of the Of the Bueno El horóscopo chino No se vende Creo todo lo bien Que se debería de vender ¿Vale? Muchas veces Con el paso de los meses Las vemos a la venta Por ahí en cuchillerías Y es que no se acaban De vender muy bien Entiendo que Repito lo que digo Que una vez Que ya empezó La colección Mucha gente No quiere No quiere adentrarse En ella Entonces bueno Solo os digo Que hombre Una al menos Tenemos que tener Una al menos Tiene que estar En nuestra colección Bueno chicos Cacha delantera Muy bonita Muy bonita Con esa rata dibujada Y en la parte de atrás Pues simplemente tenemos La cacha roja De seguidor de Victorinós Con el escudo invertido Sin más Vamos a ver Todas estas funciones Que tiene la Victorinós Hutzman No deja de ser una Hutzman Pero vamos a verla De manera rápido Que luego ya sabéis Que me reñéis Aquí tendríais chicos La hoja grande Aquí por la parte de atrás Tendríamos La hoja pequeña Para trabajos más Precisos Sabéis que la diferencia Y ya lo digo Para los nuevos Entre la Klimber Y la Hutzman Sería que la Hutzman Lleva una herramienta más Lleva la sierra ¿Vale? Esta Hutzman Es un modelo Muy muy querido Por la gente Sobre todo Por la gente Que usa Las Victorinós Porque tiene Tijeras Y sierra Es una navaja O es un modelo Mejor dicho Muy muy completo Vamos aquí Donde tendríamos El destornillador plano Con abre botellas Y desaislador de cables Aquí tendríamos El destornillador plano Pequeño Con abre latas O sea Esta navaja No la recomiendo Que nadie la use Para nada Pero bueno Yo lo enseño Aquí tendríamos El punzón escariador Con ojal Cerramos Aquí tendríamos El gancho Multiusos Y aquí nos iríamos A algo muy importante De esta edición Year of the Rat Y es que Aquí donde va El sacacorchos Como estáis viendo Viene impreso El número de serie Ya que esta navaja Es edición especial Edición limitada Y además numerada Como ya os dije antes A 8000 piezas Está limitada A 8000 piezas En este caso La mía es La 5174 De 8000 Vale Importante Y viene acompañada Como no Y como siempre De un mini destornillador Vale Aquí tendríamos Ya por último La anilla Las Las pinzas Y como última herramienta O como última función El palillo Pues bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Recordaros como siempre Que si queréis haceros Con todas estas novedades O con cualquier producto De la marca Victoria Knoss Podéis hacerlo A través de las webs De los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona En España Que hacen envíos A todo el mundo Y la navajería De México Donde además De ser distribuidor oficial De Victoria Knoss Es la mejor tienda Del coleccionista De todo el mundo Recordaros también Que si os ha gustado el vídeo La mejor forma De mostrármelo Es apoyándolo Con un gran like Sabéis que Todas las novedades Pieza que saca Victoria Knoss Siempre O el 95% De las veces Las veréis aquí En vuestro canal Favorito De Victoria Knoss En Vic Spain ¿Vale? Espero que os haya gustado Repito Es una navajita Es una edición Que me ha gustado bastante El dibujo me parece De lo mejor que he visto También os digo En los últimos años ¿Vale? Incluso por encima De la del gallo A pesar de ser un animal Que no guste ¿No? Y ya os digo Nunca es tarde Para empezar O comenzar La colección Del año chino Supongo que A saber Al ritmo que va Victoria Knoss Tendremos navajas Del año chino Hasta 2040 No sé O sea que Repito Nunca es tarde Empezar la colección Fáciles de encontrar Más o menos Sabéis que hay ahí Como una especie Como de vacío legal Porque anterior Al gallo O incluso un poquito antes Ya son difíciles De conseguir Creo que Cuando se empezaron A comercializar En España Y a conseguirse De manera fácil Fue con la del año Del gallo ¿Vale? Año del gallo Año del perro Año del cerdo Año de la rata Bueno pues Desde el año del gallo Más o menos Yo recomiendo Que si queréis Empezar con esta colección Creo que más o menos Se pueden conseguir De manera fácil Ya estas navajas ¿Vale? Es una bonita colección Al final Somos coleccionistas Y obviamente No la recomiendo Para usar Para usar ahí Mil hutsman De colores Que para no Para no fastidiar esta Que lo de siempre Es una edición especial Así que nada más No me enrollo más Muchísimas gracias Por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Donde sino aquí En Big Spain Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!